gracias buenas noches en tanto que aquí en elías piña residentes de la comunidad de la meseta en el distrito municipal de guayabo denunciaron que la delincuencia está arropando esa zona ante la mirada indiferente de las autoridades y eso tigre ayer vinieron y tiraron tiro ahí como uno loco no se le importó que uno tiene niños pasillando y yo rallo que deberían de hacer justicia que se debe de hacer justicia porque no podemos con esa delincuencia y uno asustado y toda la vaina con todo niño mujer embarazada y toda esta situación que está pasando y toda esta vaina con toda esta sinvergüenza que hay aquí hace poco menos de dos meses un hombre fue encontrado sin vida en unos matorrales y en el día de ayer un joven cayó abatido supuestamente a manos de los mismos asesinos del anterior que todos conocen pero que nadie se atreve a denunciarlo uno tiene que ponerse fuerte aquí en la meseta con estos tigres con su desorden haciendo desorden argoso mata un niño o una gente mayor acaba con todo el mundo hay una bala perdida mira cómo matan este muchacho ahí según los propios comunitarios el consumo de droga el narcotráfico el microtráfico la prostitución y la delincuencia son algunos de los problemas que amenazan a la estabilidad de esta zona y el futuro de los niños niñas y adolescentes estamos preocupados porque de esa hable yo con el alcalde entiendo el alcalde de la fiscalía por esa gente raro que están aquí vea la fiscalía para que saquen esa gente de aquí y él está esperando el síndico porque el síndico le dijo que iba a traer los jefes para hacer esa reunión le dijo habla para que a las 12 de la noche todo el que salen a las 12 de la noche tiene que ser preso hacen su daño en otro sitio y vienen a recalar aquí en la miseta la gente que no son de aquí que vienen a hacer un coro aquí hacer su equipo aquí de de banda de atracador y de todo va a ver que sacaron que sea machete o algo como sea asimismo la falta de oportunidades y el desempleo son factores que promueven la pobreza extrema que se vive en este sector de la provincia elías piña es todo ahora retorno con ustedes